El espíritu que movió a la sociedad española en la transición democrática se vio ayer reflejado en el discurso de Su Majestad el Rey. Pero lejos de ser solo una mirada al pasado, le dio vigencia para resolver nuestros problemas de hoy. Hacer de España un país más justo, hacer de España un país más libre y hacer de España un país más unido fueron claves para entender la transición y hoy deben de seguir siendo guía de nuestra acción política. Tratar de hacer de España un país más justo significa acometer las reformas teniendo presente siempre a aquellos que peor lo pasan. Hacer de España un país más libre es entender que hay que mejorar nuestra calidad democrática siempre y en todos los órdenes. Y hacer de España un país más unido debe de ser una aspiración continua para, respetando nuestra diversidad, saber que siempre hemos salido de las situaciones difíciles todos juntos y que volveremos a salir de esta situación difícil también todos juntos.